¿Por qué las cosas presentamos al domador de la fiera? El director técnico argentino, Javier Luis Torrente. Yo soy de los que trato de poner metas realizables, metas alcanzables. ¿Pero por qué se dice que Torrente es moda en León? El entrenador de 47 años llegó a los Esmeraldas a salvar un muy mal torneo, ya que en sus primeros siete partidos solo habían conseguido cuatro puntos. Desde su arribo, el nacido en Santa Fe le dio un completo cambio al club, mismo que ha ido de la mano con una cábala y como dicen, no arregles lo que está bien, por lo mismo, Lucho, como también se le conoce, piensa, ¿para qué me cambio la camisa con la que me va bien? Por eso, desde su debut en el banquillo dentro de la jornada ocho en la que golearon como locales al Atlas, cuatro goles a uno, llevaba puestos unos pantalones negros y una camisa de vestir color gris remangada. Por si las dudas, usó el mismo estilo para el siguiente partido de visitante en el estadio azteca, donde con un doblete de Bocelli consiguieron otros tres puntos para sumar en forma inmediata. Por lo cual, el mismo mencionó, no es cábala, pero a la vez sí, ya que no surgió como eso, y agregó que en realidad esa camisa es la que ha usado anteriormente desde que dirigía en Once Caldas, y que con el correr de los partidos, así como los buenos resultados, se fue convirtiendo en eso, una cábala, aunque a su parecer se le está dando mucha importancia. Tal parece que utiliza una misma, pero Torrente usa una diferente cuando está en casa y otra delicita. Por lo anterior, en el Club Esmeralda echaron a volar la imaginación para usar a su favor la fiebre torrentista que inundó las redes sociales con el hashtag, con la camisa de Torrente, con lo que hicieron negocio de esto, al poner a la venta un clon en color azul de la prenda en uso y que también portó en el triunfo con los xolos como rival en el partido de ida de la liguilla. Así que los aficionados que quieran lucir el mismo look que su director técnico solo tienen que desembolsar 500 pesos y ponerse la camisa nombrada la cábala torrentista. Idea que hasta los mismos jugadores de las categorías inferiores de la institución se ponen y lucen la ya afamada moda torrentista. Basta una apuesta más de la camisa gris de Javier Torrente y su cábala para que León desgarrara Tijuana. Los panzas verdes están en semifinales.